Vamos a bailar el escenario Walter Lozada y Orquesta Aquí en Atlantis Club, góselo, báilalo Síguelo bailando Perú Walter Lozada y Orquesta Ey, ey, ey Y vamos a regarle la florcita a la vecinita Mi vecina está buena, está buena Mi vecina está buena, está buena Pero tiene un marido que nunca está en su casa Pero tiene un marido que nunca está en su casa Ella tiene un jardín con muchas flores Ella tiene un jardín con muchas flores Pero no tiene alguien que su florcita se la monte Pero no tiene alguien que su florcita se la monte Mi vecina la voy a cuidar Regaré su florcita Regaré su florcita con mi larga maquerita Oye mi compay Aliste su manquera, compay Ya está lista, ya está lista Vamos a regarle la florcita a la vecinita Pues vamos, compay Y aliste las bombas Ya llegan los paramos Mi vecina está buena, tiene un pulazo Mi vecina está buena, tiene un pulazo Pero tiene un marido que nunca está en su casa Pero tiene un marido que nunca está en su casa Ella tiene un jardín con muchas flores Ella tiene un jardín con muchas flores Pero no tiene alguien que su florcita se la monte Pero no tiene alguien que su florcita se la monte Mi vecina la voy a cuidar Regaré su florcita La tendré mi cojadita Regaré su florcita con mi larga maquerita Y como la voz se apiura Y las manos arriba, las palmas arriba, 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 arriba ¡Qué bonito! Mi vecina la voy a cuidar Regaré su florcita La tendré mi cojadita Regaré su florcita Con mi larga maquerita Y seguimos bailando Con Walter Rosada y Orquesta No te confundas No te equivoques ¡Sí, sí, sí! ¡Esa mano arriba! ¡Así! ¡Toma lo baila la gente como se ve una! ¡Huay y punzones! ¡Se ve mejor, se ve mejor, se ve mejor! ¡Mi vecina!